Mi gente, mañana tenemos una transmisión en vivo a través de Facebook, nuestra cuenta de Enil Blog, así que espero que todos estén ahí, presentes en la transmisión en vivo mañana domingo 18 de junio. Vamos a estar transmitiendo por Enil Blog, Enil Blog Facebook, ahí me van a encontrar a partir de las 8 de la noche, mañana domingo 18. Lo espero.